Un saludo señores, vamos a ver, estoy hasta más arriba de lo que se puede estar y de lo que la educación me permite hablar. Vamos a denunciar, vamos a decir que no, vamos a decir que no a los que nos dicen que pongamos el camión en descanso mientras estamos cargando y descargando, mientras estamos esperando, no señores, estamos trabajando, vamos a decir que no a los que nos dicen que hagamos los movimientos con las tarjetas y destrocemos nuestro descanso y que además encima nos toque cargar y descargar, vamos a decir que no, vamos a denunciar, vamos a dejar de ser cobardes, vamos a dejarle algo a nuestros hijos, a los que vengan detrás, a los que quieran coger el camión, vamos a dejar un empleo digno en el que se reconozca nuestro valor, en que las fábricas, las estanterías, se queda todo vacío si nosotros nos bajamos de los camiones. No tenemos que hacer una huelga, simplemente tenemos que bajarnos de los camiones, parar y negarnos a hacer todas las burradas que nos exigen por las miserias que nos exigen, que quieren que muramos al volante. Ya vale señores, echarle lo que hay que echarle y que la educación y YouTube no me permiten decirlo. Así que señores, a luchar, somos ASEP, somos leones, somos vuestra familia en la carretera y estamos aquí para luchar. Un abrazo compañeros, nos vemos por lo negro.